Bueno, muy bien, entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Lo que vimos en la clase pasada fue la idea general de una simetría de Gage. Veníamos del teorema de Néder, que nos decía que dada una simetría, hay una manera sistemática de encontrar cuál es la corriente conservada, cuál es la carga conservada, asociada a esa simetría. En el contexto del teorema de Néder, que ustedes ya la conocen muy bien. Entonces, como venimos hablando de simetría, yo les propuse que veamos una simetría en particular, que es una transformación de fase, simplemente, de los campos. Entonces, lo que vimos es que si uno hace una transformación de fase global, donde la transformación depende de un parámetro alfa que me dice cuánto estoy cambiando la fase, si ese cambio es el mismo en todo el espacio, lo llamo una transformación de fase global, y lo que vimos es que, a través del teorema de Néder, encontramos la corriente conservada, y esa corriente conservada no era cualquier cosa, sino que era la corriente de Dirac. Y eso es interesante, entonces, porque cuando nosotros vimos la ecuación de Dirac, y obtuvimos la ecuación de continuidad, la obtuvimos simplemente por una cuestión de qué características tenía esa ecuación. Y es hacer cuentas sin ninguna motivación física. Y nos dimos cuenta que satisfacía una ecuación de continuidad. Ahora, obtenemos el mismo resultado como consecuencia del teorema de Néder, y de esta simetría de fase global. Entonces, el hecho de que la ecuación de Dirac es invariante ante transformaciones de fases globales, nos llevó a obtener la corriente de Dirac. Después lo que hicimos fue ir un paso más adelante y decir, hagamos la misma transformación, pero ahora el parámetro con el que cambió la fase va a ser distinto en cada punto del espacio, arbitrariamente distinto. Entonces ahora este alfa depende de X, y entonces vimos que en Lagrangiano de Dirac, así como estaba, no es invariante de Gage, y termina la historia. Salvo que uno se ponga ambicioso y diga, bueno, quizás me está faltando algo en la teoría. En la Lagrangiano de Dirac, de una partícula libre, no es invariante de Gage local, pero quizás la naturaleza sí respete esa simetría, y yo me estoy olvidando de contemplar algo más. Entonces lo que dijimos fue que quizás, desde el punto de vista formal, si uno cambia la derivada ordinaria por una derivada covariante, que está de Mu mayúscula, que es simplemente agregar un nuevo campo a Mu, en Lagrangiano de Dirac ahora sí queda invariante de Gage. Simplemente a este nivel es una observación singular que en principio nos dice mucho más que el hecho de que Lagrangiano de Dirac sí es invariante al costo de agregar un nuevo campo. Y ese campo no puede hacer cualquier cosa, obviamente, ante una transformación de Gage, tiene que transformar de una manera muy particular, de modo tal de dejar el Lagrangiano invariante. Y la manera en que tiene que transformar es esta, explícitamente. Entonces, el Lagrangiano de Dirac es invariante ante la transformación del grupo U1, esas transformaciones de fase forman un grupo, o sea, satisfacían las cuatro características que les confiere a ese conjunto de transformación en nombre de grupo, depende de un único parámetro, y son transformaciones unitarias. Por eso es que lo llamé transformación del grupo U1. Y lo interesante es lo que estábamos discutiendo antes, que no quedó grabado, que es el hecho de que el Lagrangiano ahora tiene, al agregar este nuevo campo amú, me da otros términos, entonces me quedo el Lagrangiano de Dirac libre, como tenía antes, el Lagrangiano de un fermión libre, sin interactuar con nada. Después hay un término de interacción, porque me vincula este nuevo campo amú con los fermiones, de una forma muy particular, y después pudimos incorporar un término más, para hacer más general esta expresión, que dependa solamente de estos campos amú. Entonces tenemos términos que dependen sólo de psi, términos que dependen sólo de amú, y términos que dependen de psi y de amú. Entonces lo llamo el Lagrangiano de Dirac libre, el Lagrangiano de los campos de Gage, y el Lagrangiano de interacción. Lo muy interesante es que estos Lagrangianos que nos quedaron, que hacen invariante todo este Lagrangiano, hasta ahí no es más que una cosa singular, interesante, anecdótica, pero lo muy importante es que este Lagrangiano, nos quedó, da las ecuaciones de Maxwell, no da cualquier cosa, da las ecuaciones de la propagación del campo electromagnético, y este término de acá, da el Lagrangiano de la interacción entre una partícula cargada, y en los fotones. Este es el término de interacción que venía de la misma prescripción que habíamos visto, perdón que hago este shuffle, era la prescripción clásica que ustedes vieron en Teórica 1, de si uno tiene una partícula, tiene la descripción de una partícula, la interacción con el campo electromagnético, es cambiar P mu por P mu más Q por A mu, donde este A mu, es el potencial escalar, la componente cero, y el potencial vector, las componentes 1, 2 y 3. Ese cuadrivector de campo, si quieren, de potencial de campo. Entonces, la interacción esta que obtuvimos, el término de esta interacción, no es cualquier cosa, sino que justamente el Lagrangiano que da la interacción de una partícula cargada con el campo electromagnético. Entonces, obtuvimos el electromagnetismo, la propagación del campo, y la interacción entre una partícula cargada del campo, a partir de exigir que el Lagrangiano de Dirac sea invariante de Gage. Y ahora yo puedo, visto este panorama, ahora yo podría ver las cosas desde otro ángulo, es decir, la naturaleza, quiere respetar esta simetría de Gage, y como consecuencia de ello, es que surge la interacción con el campo electromagnético. O sea, el electromagnetismo, es una consecuencia de que la naturaleza, para fermiones, le gusta mantener esta simetría de Gage, U1. Ese sería el resumen conceptual de lo que vimos en la clase pasada. Una cosa que me quedó colgada a la clase pasada, es esto, es cómo hacer sistemáticamente una transformación de Gage. Entonces, ¿qué sirve como repaso conceptual también de lo que vimos en la clase pasada? Entonces, ¿cómo puedo hacer para hacer una transformación de este tipo? Entonces, la idea es pensar en una transformación unitaria, una U, que depende del espacio o tiempo, que me va a cambiar al campo psi, y me lo va a transformar en un psi'. Entonces, si yo tengo mis campos de Dirac, una transformación de Gage, cambia los campos, a través de un cierto operador que cambia la psi'. En el caso de la clase pasada, esta U era un operador unitario que era E a la I alfa por Q. Era la fase, un cambio de fase. Bueno, ahora lo pongo como U, como una transformación unitaria en general, no necesariamente esa. Lo que vimos es que para que el lagrangiano quede invariante, para que esto funcione, teníamos que tener una derivada covariante, o sea, teníamos que agregar un campo, y esa derivada covariante tenía que transformar de la misma manera que transforma el campo. O sea, si el campo transforma, enchufándole una U adelante, la derivada covariante tiene que transformar agregando una U adelante. ¿Por qué? Porque en el lagrangiano de Dirac, esta U, cuando al haga barra, me va a quedar U a la menos uno, que con esta U se aniquilan, se anulan, me da la identidad, y me queda exactamente el mismo lagrangiano, y entonces, esta transformación deja invariante al lagrangiano. Entonces, vuelvo a repetir, para que el lagrangiano quede invariante de esta transformación, la derivada covariante tiene que transformar de la misma manera que transforman los campos. Entonces, la derivada covariante no es ni más ni menos que agregar un nuevo campo a la teoría. Es decir, voy a reemplazar la derivada ordinaria por la derivada ordinaria más un nuevo campo, con un cierto factor de proporcionalidad que no viene al caso. Entonces, lo importante es ver cómo tiene que además transformar este campo a mu, de modo tal, dejar la granjera invariante. O sea, me gustaría ver cómo es a mu prima. ¿Sí? Entonces, fíjense que si de esta expresión, si aplico prima a todos lados, si transformo a todos lados, es esta expresión de acá, ¿no? O sea, transformo iq a mu, iq a mu por psi prima, esto será la derivada mu por psi prima, y esto es la derivada covariante mu por psi prima. ¿Sí? O sea, quiero ver cómo es todo esto transformado. Muy bien. Este, esta derivada, psi prima, es u por psi. Entonces, esta es la derivada de un producto, la derivada de u por psi, que va a ser u por la derivada de psi, más la derivada de u por psi. Estos dos términos vienen de la derivada de u por psi. Y esto, acabamos de decir que la derivada covariante tiene que transformar igual que el campo, o sea, que queda la misma derivada covariante, pero con la u adelante. Es lo que habíamos dicho acá, que la derivada covariante transforma de la misma manera el campo, es decir, enchufándole una u adelante. Recordemos que la derivada covariante es de mu menos iq a mu por psi. Esta es la definición derivada covariante. Entonces, acá voy a tener u de mu psi, y acá tengo u de mu psi con signo opuesto, entonces este término y este término se van, entonces me queda la expresión que está acá abajo, ¿sí? Y ahora, psi' es u por psi, acá, esta psi' es u por psi, entonces este término, este y este tienen a psi, entonces los puedo eliminar, vuelo a la psi, pero acá me quedó una u. Y para sacarme la u que está acá, multiplico ambos miembros por u a la menos uno a la derecha. Entonces, vuelvo a repetir, esta psi' es u por psi, la psi las eliminó todas, me quedó una u acá, que me la saco multiplicando por u a la menos uno, en todos lados. Entonces, me va a quedar la derivada mu de u por u a la menos uno, y acá u a mu por u a la menos uno, ¿sí? Y paso el iq dividiendo. Entonces, encontré una expresión general para cómo es que tiene que transformar el amu pri, cómo tiene que transformar el campo amu. Dada la u, dada esta transformación unitaria genérica, la que sea, ¿sí? El campo amu tiene que transformar siguiendo esta receta. Provisto que amu cumpla con esto, el lagrangiano quede invariante de Gage. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Entonces, así tiene que transformar el campo de Gage para que el lagrangiano quede invariante. Una cosita más, que parece muy tirado de los pelos, pero nos va a servir mucho en adelante, es lo siguiente. Calculemos el conmutador de d mu con d nu por psi. ¿Sí? O sea, es la derivada segunda de psi. ¿Está bien? O sea, el conmutador de d mu con d nu aplicado a psi es d mu d nu psi menos d nu d mu psi. Entonces, calculemos este primer término. Sí, lo voy a desarrollar acá abajo. El segundo es exactamente lo mismo, pero tengo que cambiar los índices mu con nu. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pinta tiene este término de acá, de mu de nu. De mu de nu psi, reemplazo de mu por lo que es la derivada ordinaria, menos y cua mu y de nu es lo mismo, pero con el índice nu. ¿Sí? ¿Qué haces, hijita? Ok. Con dos niñas que mágicamente no están destrozando mi casa, así que... No, no, no. Arriba, arriba, Carmen. O acá, pero en silencio, ¿sí? Arriba. Van a ser quilombos, perdón. Entonces, distribuimos todos estos términos, ¿no? Entonces va a haber un término que es de mu por de nu por psi, es este de acá, después tengo un término que es menos i cua mu por de nu psi, y así sucesivamente quedan un montón de términos. ¿Está bien? Entonces este de mu de nu por psi quedó te choclo. ¿Sí? Pero después voy a tener que restar lo mismo, pero con los índices cambiados. Entonces fíjense que voy a tener este término menos lo mismo con los signos cambiados, con los índices cambiados, de nu, de mu psi. Pero el orden de estas derivadas es completamente intrascendente, las coordenadas mu y nu son independientes, el tiempo x, y, z, son variables completamente ortogonales. Entonces, de mu de nu psi menos de nu de mu psi dan cero. O sea, este término con el que viene de acá se anulan. Después, fíjense que voy a tener este término es lo mismo que este pero con los índices cambiados. Este de acá con este de acá es lo mismo con los índices cambiados. Cuando yo reste voy a tener que este término con los índices cambiados, o sea, voy a tener a mu y de nu. O sea, exactamente este término, pero con el signo cambiado. Entonces, hay un montón de cancelaciones cuando ustedes escriban explícitamente tarea para el hogar. Es trivial esto. Desarrollar de nu de mu y restar. Hay un montón de términos que se cancelan. El resumen es que el conmutador de de mu con de nu por psi, los términos que sobreviven son solo estos dos. Pero este bicho que está acá, de mu de nu menos de nu de mu perdón, menos de nu a mu perdón, era lo que habíamos llamado el f mu nula clase pasada. Es este tensor que es invariante de gauge, que ante una transformación de gauge, si yo pongo acá a prima, tarea para el hogar, queda exactamente lo mismo que sin primar. O sea, esto es un término que es invariante de gauge. O sea que toda la idea de este slide es mostrarle que existe una manera analítica de obtener dada cualquier transformación de gauge cuál es el tensor este que es invariante de gauge y que viene simplemente de calcular el conmutador de las derivadas covariantes. Y esto es una receta. Este objeto es un invariante de gauge y fíjense que nos dio el f que contraído consigo mismo es el lagrangiano de Maxwell. Entonces la idea de esto es mostrarle mostrarles que existe una manera sistemática de obtener este f mu u. La clase pasada yo les dije bueno, ¿cómo podemos encontrar un lagrangiano dependa solo del campo A? Y dije, bueno, tiene que ser invariante de gauge y mu por mu no es invariante de gauge después probamos con la derivada de mu tampoco y caímos con este objeto que yo les propuse que eso fue un galerazo en la clase pasada. Bueno, acá lo que estamos mostrando es que esto es una cosa más sistemática que este objeto es invariante de gauge por construcción y para cualquier transformación de gauge dada por una matriz unitaria u genérica. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Más allá de las cuentas ¿La idea se entiende? Bueno, sigo entonces vale si dos responden que sí yo asumo que los otros no sé nueve por ahí no están de acuerdo así que si alguien tiene una duda por favor dígame la más minúscula que sea sigo entonces ninguna duda por ahora muy bien bueno creo entender muy bien más honesto genial vamos vamos por adelante ¿Cómo obtener el Lagrangiano de gauge? recuerden que recién encontramos cómo obtener este tensor que es invariante de gauge pero ahora quiero encontrar el Lagrangiano de gauge ¿no? entonces primero notemos cómo transforma la derivada covariante ante una transformación U la derivada covariante es lo mismo que agarrar la derivada covariante que tenía antes y ensangucharla entre U y U a la menos 1 simplemente hay que darse cuenta que la derivada covariante tiene que transformar igual que el campo o sea es la derivada covariante y le enchufo la U adelante entonces directamente entre este y este pueden darse cuenta que Psi' es U por Psi entonces si yo multiplico por U a la menos 1 acá esta U se va a ir y tendría que multiplicar por U a la menos 1 acá y me va a quedar el U a la menos 1 o sea la derivada covariante transforma de modo tal que tengo que ensangucharla entre esta matriz entre esta transformación unitaria y su inversa bien ahora recién vimos que ese F MUNU el F MUNU que es invariante de Gage pero le pasa por arriba al campo si le pasa por encima al campo Psi la U transforma la Psi pero transforma la Psi que tiene a la derecha entonces yo puedo pasar la U por la Psi el F MUNU lo construimos como con el conmutador de MU con DNU entonces yo quisiera ver cómo transforma el F MUNU ahora necesito ver cómo transforma las derivadas covariantes porque en el slide anterior vimos que el F MUNU lo obtengo de aplicar las derivadas covariantes dos veces entonces para ver cómo transforma el F MUNU necesito saber cómo transforma la derivada covariante y eso es lo que acabamos de ver recién transforma ensanguchada entre las V entonces DEMU de NU va a ser bueno este DEMU transformado va a ser ensangucho entre U y a la menos uno me va a quedar un U a la menos uno acá este DEMU va a transformar de la misma manera va a tener un U adelante y un U a la menos uno atrás en el medio me quedó el U a la menos uno de este con el U de este que U y U a la menos uno dan la identidad entonces las derivadas sucesivas transforman ensanguchadas también entre U y a la menos uno entonces como el F MUNU es una suma de derivadas covariantes dos veces y las derivadas covariantes transforman ensanguchadas entre las U el F MUNU transforma de la misma manera acá me falta un U o sea que el F MUNU transforma como U por U a la menos uno entonces como F MUNU es un invariante de Gage y yo quiero un Lagrangiano de ese invariante de Gage y además invariante de Lorenz puedo tratar de contraerlo consigo mismo eso sería un invariante de Lorenz pero quiero ver si como queda ese Lagrangiano de Gage entonces el Lagrangiano de Gage primado o sea cuando transformo todo cuando transformo los campos va a ser si el F MUNU transforma en sanguchado entre U esto va a ser U por F MUNU por U a la menos uno y el otro F MUNU me va a dar un U a la menos un U F MUNU por U a la menos uno el U y el U a la menos uno del medio me da la identidad y me queda este bicho de acá y como los campos estos esta era una transformación de Gage Abeliano recuerden que el grupo uno conmutaba además la clase pasada vimos que estas transformaciones unitarias este del grupo uno tenían asociatividad inversa elemento neutro pero además conmutaban entonces si conmuta fíjense que en la U está el alfa el A digamos y acá también estaba el A pero como el grupo es abeliano esta U conmuta y esta con esta se aniquilan y me da el F MUNU F MUNU o sea que el lagrangiano de Gage primado me quedó igual al lagrangiano de Gage sin primar entonces acabamos de demostrar que el lagrangiano de Gage se obtiene con esta con esta prescripción de ensanguchar entre U y a la menos uno y en el caso que el grupo sea abeliano como vimos en la clase pasada la lagrangiana de Gage queda idénticamente igual y entonces es invariante de Gage este lagrangiano entonces el resumen de esto es que acabamos de encontrar una receta para ver cómo es que transforma este tensor F MUNU que depende de los campos de Gage exclusivamente transforma ensanguchado entre la transformación unitaria U y su inversa bien eso es lo que me había olvidado de contarles lo que no tuve oportunidad de contarles en la clase pasada entonces la idea de la clase de hoy perdón hasta hasta acá hasta lo que conté hasta recién no es trivial entiendo que les quede que no no le quede completamente el panorama claro ahora hay que digerir un poco pero hay algo que no hayan entendido que les haya quedado completamente oscuro que quieran discutir podrías repetir esa última igualdad que no me quedó claro la de L gosh prima ok el campo el lagrangiano de Gage el lagrangiano de Gage recuerda que lo construimos como F1 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 ¿estás de acuerdo con eso? este es un objeto que es bien soy más preciso más bien la segunda parte de la igualdad no me queda clara ¿esta de acá? claro tipo porque todo eso perfecto muy bien entonces el lagrangiano de Gage primado es el F1 F1 pero como el F1 sería F1 prima por F1 prima esa sería la lagrangiana de Gage prima la lagrangiana es prima es primar acá y primar acá pero primar el F1 significa según lo que vimos recién ensanguchar entre U y U a la menos 1 ¿está bien? entonces voy a tener que poner una U acá una U a la menos 1 una U acá una U a la menos 1 lo que me queda es esto de aquí ¿estamos bien? ¿está bien? ahora si la transformación dada por este por este operador unitario es abeliano abeliano que significaba que podía conmutar entonces yo lo puedo conmutar con el F1 lo puedo conmutar con el F1 y se anula con esta U y me queda idénticamente lo mismo perfecto y esto es la lagrangiana de Gage o sea la lagrangiana de Gage quedó invariante quedó idénticamente igual transformado eso es lo que digo perfecto muchas gracias muy bien bueno entonces ¿cuál es la idea que tengo pensado para la clase de hoy? es contarles una vuelta de tuerca a lo que vimos en la clase pasada es en vez de ver qué pasa con el lagrangiano de Dirac de un único campo vamos a considerar un lagrangiano que tenga n campos de Dirac psi 1 de x hasta psi n de x y voy a pensar una transformación muy particular un grupo de transformaciones unitarias que transformen a un campo por ejemplo el psi sub i de estos n campos el iésimo lo voy a transformar como una combinación lineal de todos los campos así de arbitraria es así de arbitraria es el problema que les quiero plantear entonces quiero quiero ver el problema de un lagrangiano que tiene muchos campos ahora todos los campos de Dirac o sea lagrangiano va a ser la suma del lagrangiano de Dirac del campo 1 más el lagrangiano de Dirac del campo 2 y así es el lagrangiano de Dirac de n fermiones libres y pienso una transformación que transforma los campos como combinación lineal de los demás escrito así fíjense que esta u sub i j lo puedo pensar como una matriz con coeficientes i y j y esto si sub j lo puedo pensar como un vector o sea esto lo puedo escribir de manera matricial entonces el psi sub j lo puedo pensar como que es una componente de un vector el vector que tiene a todos los campos de Dirac o sea mis campos de Dirac psi 1 hasta psi n los puedo escribir como un vector y eso lo voy a llamar phi mayúscula y entonces el phi mayúscula cambia a phi como una matriz por el vector o sea esta expresión de acá es exactamente análoga a esta expresión de acá donde tengo información un poco más compactada este phi es un vector columna de mis campos de Dirac y esta u es una matriz de transformaciones unitarias ¿si? bien entonces este es el que ha planteado el problema que quiero resolver quiero ver este Lagrangiano este Lagrangiano en particular ante esta transformación particular ¿si? bien vamos a remancar y vamos a hacer alguna observación al respecto nos vamos a restringir a transformaciones unitarias o sea vamos a ver un subgrupo de transformaciones unitarias que son aquellas que además tienen determinante 1 ¿si? de todas las transformaciones dadas por matrices u sub i j quiero ver matrices que tengan determinante 1 a ese grupo se lo llama el grupo special unitary transformations o sea la S es de transformaciones unitares especiales porque tienen esta característica que tienen determinante 1 ¿si? determinante 1 significa que los generadores son matrices de traza nula simplemente eso y que depende de n campos de Dirac entonces el grupo S U N es el conjunto de transformaciones unitarias de determinante 1 de n campos ¿si? y que se pueden representar como matrices unitarias de dimensión de rango n ¿si? este S U N si n fuese 3 sería el SU 3 que nosotros ya vimos en el modelo de Quarks o el SU 2 que vimos de Spinn ¿si? o sea acá estamos utilizando cosas por eso medio que vimos la simetría de sabor y demás no solo para el modelo de Quarks sino mayormente para que lleguemos acá y ustedes entiendan que es el grupo S U N ¿si? bien por ejemplo en el grupo SU 2 repasemos la dimensión menor son dos elementos un spin up y un spin down y las matrices que transforman esos spines son tres matrices de Pauli ahora esas matrices son matrices de 2 por 2 una matriz de 2 por 2 tiene 4 numeritos el 1 1 el 1 2 el 2 1 y el 2 2 4 numeritos independientes pero como está la condición de vínculo que tienen que tener determinante 1 de esos 4 grados de libertad 1 lo pierdo entonces de 2 al cuadrado 4 números menos 1 que es el vínculo tengo 3 grados de libertad o sea 3 matrices de 4 por 4 linealmente independientes y de determinante 1 que me permiten a mí transformar estos espincitos de dos componentes y esas son las matrices de Pauli que ustedes ya conocen lo que acabo de decir es algo que es un repaso de cosas que nosotros ya vimos varias veces en el curso también vimos que reflotando cosas que habíamos discutido cuando vimos el módulo que uno puede hacer combinaciones de espines y obtener representaciones de dimensión superior por ejemplo cuando mezclo dos espines puedo tener el triplete y el triplete tiene tres elementos en su base entonces si quiero transformar los elementos necesito matrices de 3 por 3 pero la simetría subyacente sigue siendo la misma yo lo que hago es cambiar espincitos de un medio lo que pasa es que tengo sistemas con espines acoplados la cosa va a ser más complicada técnicamente pero la simetría sigue siendo la misma voy a rotar espincitos entonces la simetría va a tener va a pertenecer al mismo grupo voy a tener tres matrices pero ahora esas matrices van a ser de 3 por 3 en dimensión más grande en el caso de ese U3 ¿sí? ¿cuántos bueno las matrices U van a ser matrices de 3 por 3 3 por 3 da 9 elementos pero en realidad como tengo el vínculo de que la la transformación tiene que estar en el determinante 1 en realidad tengo una condición de vínculo menos y tengo 8 matrices linealmente independientes de 3 por 3 que son las viejas conocidas matrices de Gellman y así sucesivamente en ese U4 tendré 4 de 15 matrices de 4 por 4 y así sucesivamente entonces en general esta transformación U que estamos pensando recuerden que estamos pensando en transformaciones de fase transformaciones de fase local esas son las simetrías de Gage que estamos analizando entonces las simetrías de fase dependen de cuántos parámetros yo tenga en el caso de SUN como tengo N cuadrado menos 1 generadores o dimensiones ortogonales entonces voy a tener N cuadrado menos 1 parámetros que voy a poder transformar de fase entonces como SUN tiene N cuadrado menos 1 generadores o grados de libertad tengo N cuadrado menos 1 parámetros arbitrarios para transformar de fase entonces esta transformación unitaria va a ser una transformación de fase E a la I alfa por el alfa 1 por el generador 1 y en la exponencial más alfa 2 por el generador 2 hasta el último alfa el alfa N cuadrado menos 1 por el último generador o sea cuánto cambio la fase en la dirección del generador 1 cuánto cambio la fase en la dimensión del generador 2 y hasta el último de manera más compacta esto lo puedo escribir como E a la I fíjense alfa 1 T1 más alfa 2 T2 es el producto escalar el producto escalar entre un vector de parámetros alfa y un vector de generadores T entonces alfa es un vector de N cuadrado menos 1 parámetros que cambian la fase y T es un vector de N cuadrado menos 1 generadores de aquí en adelante voy a usar la siguiente convención cuando tenga este producto voy a poner subíndices con letras latinas y cuando se repitan estas letras voy a sobreentender que están sumados o sea esta expresión significa E a la I alfa 1 por T1 más alfa 2 por T2 más alfa 3 por T3 así hasta el último esa es la convención que voy a usar de aquí en adelante en el caso de SU2 estos generadores son las matrices de Pauli en el caso de SU3 estos generadores son las matrices de Gelman y en SU4 serán otras matrices y en SU5 serán otras matrices entonces esa U que estuvimos discutiendo hace unos slides esa transformación unitaria ahora en este caso particular es una transformación de fase local como vimos en la clase pasada pero lo estoy complejizando en vez de transformación unitaria de un único parámetro a transformaciones unitaria de N parámetros que son ahora quiero considerar las cosas de más campos no uno solo o sea conceptualmente es la misma cosa que estuvimos discutiendo en la clase pasada pero a punto de vista técnico es un poquito más difícil de ir llevando porque uno tiene que considerar que tiene más campos ¿sí? ¿vamos bien por ahora? vamos bien vamos bien muy bien muy bien entonces una cosita con estos generadores los generadores las matrices estas generadores para que la transformación sea unitaria estos generadores tienen que ser matrices hermíticas ¿sí? y para que tengan determinante 1 tienen que tener traza nula o sea los generadores tienen que ser objetos hermíticos matrices hermíticas y de traza nula de modo tal que la transformación sea unitaria y de determinante 1 ahora en general esos generadores no necesariamente conmutan entre sí por ejemplo las matrices de Pauli no conmutan entre sí si no conmutan uno tiene que conocer cuál es la estructura de ese grupo la estructura de ese grupo viene dada por cómo son los conmutadores entre los generadores entonces el conmutador entre TA y TB es una combinación lineal de todos los los generadores entonces va a ser un cierto coeficiente que depende de quién es TA de quién es TB y de quién es TC que se llama FABC que se llama la constante estructura del grupo ¿sí? en el caso de SU2 esta constante estructura es el tensor de Levy-Chivita que ustedes ya conocen y en el caso del grupo SU3 estos numeritos ya los conocen nosotros se los vimos cuando vimos el modelo de Gelman ¿sí? la matriz de Gelman entonces un grupo de este tipo de transformaciones tiene generadores que no necesariamente conmutan ¿sí? entonces estas transformaciones como los generadores no conmutan son transformaciones no abelianas traí el título de la charla de hoy ¿no? se llama teorías de Gage no abelianas ¿sí? cuando uno tiene muchos campos y los bichos que transforman esos campos no conmutan entre sí ¿sí? entonces me gustaría generalizar lo que vimos la clase pasada para una simetría de Gage U1 que yo ruego que hayan entendido cuál es la idea cómo es que funciona y lo que quiero hacer es copiar lo que vimos en la clase pasada para la transformación de Gage U1 a un caso más general que es el S-U-N ¿sí? o sea ¿qué significa invariances de Gage? que el lagrangiano de Dirac va a ser invariante ante transformaciones dada por esta por esta por esta transformación U que depende de una cierta cantidad de parámetros N cuadrado menos un parámetros alfa ¿sí? y esa transformación unitaria es E a la I alfa los generadores y habíamos puesto la carga Q la vez pasada bueno ahora para llamarla de otra manera lo llamo G eso puede depender de un parámetro constante de una constante que llamamos G que en el caso pasado era Q y recuerden que la notación ¿no? o sea cuando los índices con letra latina están repetidos se sobreentiende están sumados esto es alfa 1 por T1 más alfa 2 por T2 hasta alfa N cuadrado menos 1 T N cuadrado menos 1 ¿sí? entonces voy a tener N cuadrado menos 1 parámetros alfa que son los que me mezclan a mis campos ¿sí? porque estas transformaciones U lo que hacían es una combinación lineal de los campos ¿está bien? entonces ¿cómo transformaban las cosas? ¿cómo funcionaba esto de la simetría de Gage en U1 como vimos en la clase pasada? funcionaba recordemos que funcionaba de esta manera yo a los campos al campo de Dirac lo transformo en un nuevo campo multiplicándole por esta transformación unitaria que en la clase pasada era una transformación de fase local E a la I alfa Q por Tsi donde alfa es el parámetro de la transformación que me dice ¿cuánto transformo? en un punto del espacio y Q es una constante ¿sí? bien la derivada de Tsi la tengo que transformar en una derivada covariante para que el laranjiano quede invariante y la derivada transformada de una manera particular que es lo que vimos un ratito bueno ¿cómo sería esto que vimos en la clase pasada? ¿cuál sería el paralelismo pero para transformaciones U es que ahora no sean del grupo 1 sino que sean transformaciones del grupo S bueno o sea estas transformaciones ¿sí? entonces ahora en vez de tener el campo Psi el único campo Psi tengo este vector de N campos Phi mayúscula recuerden este era el vectorcito de N campos de Dirac lo transformo en un nuevo vectorcito que era multiplicar por esta matriz U que es la que acabamos de ver que es una transformación de fase local pero que tiene ahora N cuadrado menos un fases adentro ¿está bien? ahora la derivada ordinaria la tengo que cambiar por una derivada covariante y va a ser lo mismo que antes va a ser la derivada ordinaria menos Y por Q bueno acá Q lo llame G entonces menos Y por G por un campo de Gage ahora yo voy a tener un campo de Gage que voy a llamar en vez de A mu lo voy a llamar W mu pero no voy a tener uno solo voy a tener uno por cada grado de libertad uno por cada generador como decir el generador que tenía en U1 era la identidad tenía un generador y era la identidad como poner acá un 1 bueno acá tengo N cuadrado menos un generadores entonces voy a tener que tener N cuadrado menos un campos de Gage en la derivada covariante o sea en U1 necesitaba un único campo de Gage para ajustar el único parámetro alfa acá voy a necesitar un campo de Gage por cada uno de estos alfa como tengo N cuadrado menos un parámetro voy a necesitar N cuadrado menos un campos de Gage uno para compensar cada una de las fases ¿sí? muy bien entonces provisto de que pase esto estamos bajo los requisitos de que el lagrangiano de Dira quede invariante de Gage o sea si yo hago esto ¿sí? el lagrangiano de Dira quede invariante de Gage porque así nos pasó la clase pasada estoy copiando exactamente el mismo formalismo de modo tal de que la cosa me va del mismo resultado o sea el lagrangiano es invariante de Gage de esta manera para que eso ocurra el campo mu tenía que transformar de una manera particular ¿sí? entonces ahora la pregunta es ¿cómo van a tener que transformar estos N cuadrado menos un campos de Gage ahora? esa es la respuesta la pregunta que queremos responder en el slide siguiente ¿cómo tienen que transformar estos para que el lagrangiano quede invariante de Gage? entonces al principio de la clase de hoy demostramos esta identidad ¿sí? que dada una transformación unitaria u genérica el campo a mu tiene que transformar de esta manera particular ¿sí? para que el lagrangiano quede invariante voy a volver para atrás para recordarles que lo habíamos visto esto está acá lo vimos al principio de la clase de hoy ¿cómo tiene que transformar el a mu para que el lagrangiano quede invariante de Gage? tiene que transformar así la recetita que por eso la demostré hace un ratito muy bien ahora el problema o no el problema la complejidad viene por el hecho de que ahora no tengo un solo campo a mu tengo n cuadrado menos un doble b a mu tengo más campos de Gage ahora en 1 tenía un campo de Gage en s un tengo n cuadrado menos un campo de Gage entonces es un poquito más complicado yo lo que tengo que hacer es reemplazar acá a mu por w mu a t a y ver cómo funciona esto y recordemos que uno puede analizar esto en función de transformaciones infinitesimales y pensar que una transformación finita o sea una transformación en general es una sucesión de pequeñas transformaciones infinitesimales porque es una transformación continua transformación de fase entonces voy a pensar que la transformación u que era la exponencial era e a la i algo puede hacer un desarrollo en serie de Taylor de la exponencial me va a quedar uno más i por g más uno por el exponente más algo que va a ir como alfa cuadrado más términos de orden superior o sea el desarrollo en serie de la exponencial recuerden que la u era esta exponencial me quedo a primer orden o sea pienso que es una transformación infinitesimal mente pequeña muy bien entonces voy a seguir la prescripción esta que vimos hace un ratito pero para en vez de a mu para w mu a t a primado sigo mi receta es uno sobre i q bueno q lo llamé g en este caso entonces uno sobre i por g más la derivada de u acá la derivada de u va a ser la derivada exponencial es la exponencial por la derivada de lo de arriba entonces me va a bajar un ig por la derivada mu de a por t a por u porque u es la exponencial entonces esta derivada mu de u es todo este cachito que escribí aquí y acá dice por u a la menos uno entonces pongo por u a la menos uno y después viene este bicho de acá esto es u en su versión infinitesimal es esto por a mu pero recuerden que a mu lo estoy llamando w a mu por de a por u a la menos uno pero u a la menos uno es la la inversa de u es el conjugado de la exponencial entonces lo único que hace es cambiar el signo en esta en esta en este desarrollo infinitesimal entonces lo que hice fue aplicar mi receta general para este caso en particular fíjese que en el primer término u por u a la menos uno me da la identidad y g con g se anula entonces me queda la derivada mu de alfa por t a eso es el primer término este segundo término tengo esto por w mu a t a por la misma cosa entonces voy a tener un montón de términos entonces un término va a ser uno por esto por uno o sea me queda este bichito de acá solo después voy a tener términos que son proporcionales a alfa entonces va a ser esto por w mu a t a por uno y después voy a tener uno por w mu a t a por esto de acá fíjense que me va a quedar un término que es t b por t a y otro que va a ser t a por t b multiplicado por alfa b en ambos casos o sea hay dos términos son lineares en alfa y después hay un término que es cuadrático en alfa porque es este por lo del medio por este y es cuadrático en alfa y como estoy pensando una transformación infinitesimal o sea como alfa muy chiquitito este término lo tiro bien ahora el conmutador de t b con t a es f d a c por t c recuerden que el conmutador de t a con t b es f a b c por t c yo tengo el conmutador de t b con t a el conmutador de t b con t a entonces estos índices están mal acá debería decir f b a c por t c y acá me falta una b esto es alfa b está bien bueno si miran un cachito fíjense que este término tiene a t a este término tiene a t a este término tiene t c t c no es lo mismo que t a y este tiene a t a que primado no importa porque t a son matrices son los generadores son matrices o sea t a prima es t a yo me puedo sacar las t a de encima si este t c lo transformase en t a está bien ahora c es un índice mudo o sea c lo que me dice es cuando esto valga algo esto vale la misma cosa ahora yo pondría podría cambiar las letras podría a c lo puedo llamar a y a a lo puedo llamar y a a lo puedo llamar c porque son índices porque son índices mudos o sea este a va sobre todos los parámetros todos los numeritos desde 1 hasta 8 por ejemplo y c lo mismo porque están sumados entonces yo puedo cambiar las letras yo puedo poner la letra c la puedo llamar a y la letra a la puedo llamar c y esto no cambia en nada entonces este t c se va a transformar en t a igual que este igual que este igual que este y los voy a poder eliminar entonces si lo elimino acá me queda el w a mu prima el primer término queda la derivada mu de alfa el t a lo vuelo porque lo simplifico en todos los términos el w a mu por t a el t a lo volé y acá me queda menos g por alfa b por el f a b c por el como cambié el índice a por un c es w mu c ojo con este truquito de los índices que ahora lo voy a volver a repetir porque tenemos que hacer el mismo truco dentro de un ratito entonces si nos olvidamos un poquito de la hojarasca de las cuentas que la pueden ver ustedes en en sus casas lo que el objetivo de este slide es mostrarles como transforman el campo w los campos de gauge que ahora tengo más campos de gauge porque tengo n cuadrado menos un campo de gauge y necesito ver cómo transforma cada uno de ellos para hacerlo usé la recetita que habíamos demostrado al principio de la clase esta lo hicimos con cuidado y nos quedó este choclo y ahora podemos interpretar recordemos cómo transformaba el amu bueno por ahí si no se acuerdan podemos ver cómo transformaba el amu dónde está el pucha acá está el amu transformaba como anamu prima que era el campo viejo más la derivada mu de alfa así transformaba el amu fíjense lo que obtuvimos acá el campo nuevo es el campo viejo más la derivada mu de alfa esto es completamente análogo a lo que vimos la clase pasada pero me apareció un término más que me mezcla el campo a primado con todos los campos c con todos los otros campos de gauge y eso aparece porque estaba este conmutador y tiene que ver entonces con que el grupo es no abeliano o sea el hecho que el grupo sea no abeliano hace que aparezca este término adicional la clase pasada vimos una transformación de gauge de un grupo que era abeliano que conmutaban porque el generador es la identidad entonces este término no aparece porque el grupo es abeliano y me quedaban estos dos términos que eran los mismos que vimos en la clase pasada entonces en resumen lo que hicimos fue ver cómo es que transforma el campo de gauge el campo de gauge transforma como el campo viejo tal cual estaba la derivada mu de alfa y una combinación lineal de todos los otros campos de gauge bien entonces ahora nos gustaría ver cómo es cómo obtener el F-MUNU del lagrangiano porque recuerden que el lagrangiano de Dirac ante una transformación de gauge me quedaba el lagrangiano de Dirac libre ese ya lo tenía un término de interacción y el término que tenía que ver con el F-MUNU F-MUNU muy bien entonces ahora quiero ver cómo obtener ese tensor F-MUNU entonces el F-MUNU habíamos visto que lo obtuvimos con el conmutador de las derivadas covariantes lo vimos hace un ratito el F-MUNU que construimos medio de galerazo la clase pasada yo le dije fíjense que este objeto es invariante de gauge y verifíquenlo bueno era una cuestión de querer reventar alguien me dio el resultado de entrada al principio de la clase de hoy les mostré que uno puede obtener ese lagrangiano invariante de gauge invariante de Lorentz con esta construcción del conmutador de MU-MUNU entonces voy a hacer lo mismo en vez de F-MUNU para no confundir le voy a poner otra letra voy a llamar G-MUNU al tensor en este caso de muchos campos de Dirac y va a ser 1 sobre I por G por el conmutador de MU-MUNU ¿sí? bien entonces tenemos que calcular este conmutador de D-MUN con D-MUN de D-MUN con D-MUN perdón ¿sí? y lo vamos a hacer de la misma manera que antes D-MUN por D-MUN aplicado a psi tengo que escribir quién es y después voy a tener que escribir lo mismo pero con los índices de Lorentz cambiados y voy a tener que restar porque es un conmutador esto ¿sí? bien ahora la derivada covariante de MU perdón que vuelvo para atrás otra vez lo tenía acá es análogo antes pero es como un poquito más complicado porque tengo más campos de Gage y los generadores ¿no? entonces esta derivada MU tiene la derivada ordinaria pero después tiene estos términos W por T ¿sí? bien tarea para lograr simplemente paciencia escriban quién es de MU explícitamente escriban quién es de NU hagan toda la distributiva y le van a quedar un montón de términos son todos estos ¿sí? que es un poquito feo porque todo tiene índices y es medio un kilómetro hago lo mismo invirtiendo o sea si esto mismo lo escribo abajo pero con los índices MU y NU cambiados me va a quedar nuestra expresión y en el conmutador tengo que restar la primera expresión con la segunda expresión de la misma manera que vimos hace un rato un montón de términos se van a cancelar por ejemplo voy a tener acá de MU de NU de NU de NU de NU de NU pero las derivadas conmutan derivar respecto de X después respecto de Y lo mismo que derivar respecto de Y y derivar respecto de X entonces estos términos se van a anular de la misma manera que antes hay un montón de términos que se cancelan ¿sí? por ejemplo este este término va a tener bueno justo este no pero bueno este término y estos se van a cancelar entre sí ¿sí? se los dejo como tarea podéis simplemente hacer una cuentita donde van a tener un montón de términos con paciencia van a ver que hay términos que se cancelan el resultado de ese conmutador aplicado a Psi me va a dar van a sobrevivir derivada MU de W MU por A bueno la derivada MU de WNU menos la derivada NU de A MU esto es muy parecido a lo que teníamos antes antes en el caso de la teoría de Gage U1 esto me da la derivada MU de A NU menos la derivada NU de A MU la derivada MU de un campo de Gage menos la derivada NU del campo de Gage bueno acá es lo mismo exactamente igual con la única diferencia que apareció este subíndice porque tengo más más este campos de Gage y además todos esos vienen multiplicados por esta matriz T A pero después me aparece este término de acá que es WAMU WBNU por T A por T B y después voy a tener por T B por T A entonces me va a quedar el conmutador de T A con T B esa diferencia de la vez pasada acá me aparece un término adicional que tiene esta pinta entonces escribo entonces vamos a ver este término nuevo que apareció en esta construcción vamos a ver cómo escribirlo de una manera un poco más funcional entonces voy a escribir este mismo término el like que sigue y vamos a reescribirlo de otra manera entonces el último término del anterior era esta cosa de acá y ahora puedo reemplazar el conmutador por lo que es el conmutador de T A con T B es I por F A B C por T C simplemente reemplacé el conmutador por lo que es y ahora vamos a hacer el siguiente truquito recordemos que estos índices son índices mudos esto lo que me dice es F A 1 por T 1 más F A 2 por T 2 y así sucesivamente o sea la letra C es un índice mudo que me dice reemplazarlo por 1, 2, 3 hasta el último y suma entonces yo lo puedo llamar C o lo puedo llamar A si quiero provisto de que cambie o sea estas letras las puedo cambiar si las hago de manera consistente o sea yo puedo llamar a la letra C la llamo A a la letra B la llamo C y a la letra A la llamo B como esas cosas están sumadas eso va a ir desde 1 hasta N cuadrado menos 1 y es intrascendente la letra que yo le ponga mientras que yo las cambio de manera consistente entonces en toda esta expresión voy a cambiar a la letra A por B a la letra B por C a la letra C por A y lo mismo con estos bichitos de acá ¿sí? ahora la constante estructura tiene la característica de que es igual ante una permutación cíclica de los índices recuerda el tensor de la Bichivita el Epsilon IJK es lo mismo que el Epsilon JKI si yo hago una permutación cíclica de los índices la constante no cambia entonces FBAC perdón FBCA es lo mismo que si mando la A adelante y empujo a BAC al cotadito si hago una permutación cíclica de los índices solamente en la constante de estructura entonces esta expresión de acá la escribí de esta manera cambié los índices y lo hice para poner que la matriz de esta T tenga el índice A ¿por qué? porque en la expresión de la slide anterior fíjense que el primer término tenía la matriz TA y este no tenía la matriz TA y logré escribirla con TA y la voy a poder sacar factor común entonces el G MU-NU me quedó la matriz TA por los dos términos de la anterior y este último término es este choclo por TA y el TA lo saco factor común ¿sí? entonces a todo lo que está entre corchetes lo voy a llamar tiene índices MU y NU perdón esto esto es una NU esto está mal esto es NU tiene índices de Lorenz y tiene este índice A ¿sí? fíjense que acá queda el índice A pero B es un índice mudo porque está sumado y C es un índice mudo está sumado o sea todo esto tiene índice A solamente ¿sí? entonces esto es un G MU-NU con índice A o sea G MU-NU 1 por T1 más G MU-NU 2 por T2 más G MU-NU 3 por T3 así hasta el final ¿sí? entonces encontramos encontramos un G MU-NU de la misma manera ¿sí? ¿cómo se fue? ¿cómo se fue? perdón recién veo que me preguntaste Ignacio ¿dónde está la psi? esta psi la psi queda multiplicando a ambos a ambos lados ah perdón acá me quedaba una psi que no la escribí gracias por decirme claro falta en el último me equivoqué falta la psi acá y como tengo psi psi y psi las puedo eliminar gracias gracias por decirme bien entonces tenemos un G MU-NU es ese tensor que lo construimos utilizando la recetita que vimos hace un ratito si yo hacía esto este G MU-NU es invariante de Gage ¿sí? en principio ¿está bien? quiero verificar que sea así quiero verificar que G MU-NU o sea transformado es invariante de Gage lo que demostramos hace un rato es que estos objetos G MU-NU prima G MU-NU que están construidos como con los conmutadores de MU con DENU transformaban ensanguchándose con la U y la U a la menos uno eso lo demostramos hace un ratito ¿sí? entonces G MU-NU por G MU-NU o sea lo que quiero que sea el lagrangiano primado va a ser ensanguchada es el lagrangiano entre U y a la menos uno ¿está bien? ahora este objeto es invariante de Lorenz porque estoy contrayendo un tensor consigo mismo pero la pregunta es si es invariante de Gage y la respuesta es que no si ustedes reemplazan a G MU-NU G MU-NU es este bicho de acá fíjense que G MU-NU depende de los campos de Gage y entonces como sabemos cómo transforman los campos de Gage los campos de Gage transforman de esta manera ¿sí? ustedes podrían calcular tarea para lograr cómo es G MU-NU por G MU-NU ¿sí? tienen que agarrar G MU-NU desde la anterior y reemplazar a W A MU por W A MU prima que es una expresión que es un choclo ¿sí? yo les adelanto el resultado esto no es invariante de Gage cuando ustedes reemplazan G MU-NU por G MU-NU el resultado no queda igual o sea esto no es invariante de Gage y parece ser que cagamos ¿no? que se acabó acá morimos ¿no? el hecho es que claro y el motivo por el cual esto no funciona es porque la U tiene a los a los generadores recuerden quién era la U la U tiene a los generadores ¿no? la U era la exponencial perdón es esta exponencial y tiene a los generadores T A y el G MU-NU también tiene a los generadores ¿sí? y estos generadores no conmutan entre o sea la U tiene a los generadores T G MU-NU también los tiene y los generadores no conmutan entre sí o sea lo que vimos al principio de la clase es que la U conmutaba con el F y se anulaba esta U con la menos 1 ahora no lo puedo hacer porque adentro de la U tengo a los T adentro del G MU-NU tengo a los T y los T no conmutan o sea esto no lo puedo conmutar y se pudre todo no obstante puedo hacer el siguiente truquito la traza de G MU-NU G MU-NU si es invariante de Gage ¿por qué? porque la traza de G MU-NU por G MU-NU es la traza de G MU-NU G MU-NU ensanguchado entre las U y la traza tiene la linda propiedad que la traza del producto de cosas es lo mismo que la traza de esas cosas permutadas eso es o sea la traza de A por B es la traza de B por A entonces en la traza del producto de cuatro cosas yo puedo mandar la última adelante de todo y la traza vale lo mismo eso es una propiedad de la traza la traza de A por B por C es la traza de B por C por A entonces esta U a la menos 1 la puedo mandar acá adelante porque es una propiedad de la traza se anula con esta U y me queda lo mismo de la traza de G MU-NU G MU-NU o sea la traza de G MU-NU G MU-NU es lo mismo que la traza de G MU-NU G MU-NU prima entonces este objeto es invariante de Lorenz y además es invariante de Gage entonces logramos encontrar un objeto que es invariante de Gage invariante de Lorenz y que solo depende de los campos porque G MU-NU solo depende de los campos de Gage y de constantes porque los T A los generadores son matrices los campos las cosas que dependen del espacio-tiempo son los campos de Gage y son solo los campos de Gage o sea este G MU-NU depende solo de los campos de Gage y encontré algo que es invariante de Gage invariante de Lorenz y que solo depende de los campos de Gage entonces si ponemos todas las piezas juntas el lagrangiano que pensamos al principio de esta clase era el lagrangiano de N espinores de Dirac recuerden que esta phi era el vector de N campos de Dirac psi sub 1 hasta psi sub n y este es el lagrangiano de Dirac de esos espinores libres o sea este es el lagrangiano de Dirac libre de N espinores cuando reemplaza la derivada ordinaria por la derivada covariante me aparece otra vez un término de interacción que tiene la misma pinta que antes es el phi techo gamma mu phi el campo de Gage y ahora aparece esta matriz porque en vez de la mu tengo los generadores por el w a mu entonces tengo este término de interacción y acabamos de encontrar que la traza de g mu nu g mu nu es invariante de Gage invariante de Lorenz y que solo depende de los campos de Gage y fíjense que la traza es g mu nu 1 por g mu nu 1 más g mu nu 2 por g mu nu 2 más g mu nu 3 o sea la traza es simplemente sumar los elementos de la diagonal y eso es lo mismo que poner índices aes el 1 medio de donde sale buena pregunta bueno cuando habíamos puesto la clase pasada el agrangiano de Gage puso un cuarto y eso me daba las ecuaciones de de Maxwell y el 1 medio no sé la verdad que a esta altura viernes a la tarde ya estoy quemado no sé de dónde viene su medio con esto quedan las ecuaciones de la grange lindas podés escalearlo por el número que quieras este estás repitiendo pares de G puede ser sí exactamente claro como estás tomando las trazas sí puede ser sí no sé a esta altura ya me cansé es un es un factor un medio cuarto da lo mismo este lagrangiano que acabamos de construir tiene nombre se llama lagrangiano de Ian Mills son los tipos que publicaron acá está la referencia al paper si lo quieren leer y es un lagrangiano invariante de Gage sí pero que es lagrangiano ya no de un fermión de Dirac sino de n fermiones de Dirac sí que transforman ante una transformación de fase local de esos n campos o sea es una transformación de fase local de un lagrangiano de n campos de Dirac libres sí que es invariante entre transformaciones grupo S U N sí entonces este A va desde 1 hasta n cuadrado menos 1 o sea son infinitas teorías porque n es un número arbitral si fuese S U 2 tendría lagrangiano de Ian Mills con este índice con las matrices de Pauli las tres matrices de Pauli S U 3 es esto con las 8 matrices de Gelman y así sucesivamente entonces este lagrangiano es análogo al que vimos en la clase pasada pero ahora tengo en vez de tener un único campo de Gage que era el fotón ahora tengo n cuadrado menos 1 campo de Gage W a mu que se acoplan con los campos de Dirac de manera análoga a lo que vimos la vez pasada ahora como este TA no es una matriz diagonal es una matriz de traza nula pero tiene elementos no nulos fuera de la diagonal me mezcla me mezcla los el el phi sub i con el phi sub j eso lo vamos a ver bien la vez que viene la clase que viene pero lo más interesante es la diferencia que va a venir de este término de este de este de del lagrangiano de Gage el lagrangiano depende solo de los campos de Gage entonces lo que quiero decir es que acabamos de construir un lagrangiano que es invariante de Gage ante transformación del grupo S-U-N que depende de n campos de Gage n campos de Dirac phi sub 1 hasta phi sub n y a diferencia de la clase pasada que vimos en el lagrangiano de un campo de Dirac que es invariante de transformaciones de campo de transformaciones de fase de un único parámetro o sea el grupo U-1 ahora lo generalizamos al lagrangiano de n fermiones que son que es invariante de Gage ante transformaciones del grupo S-U-N son otros grupos de simetría ¿está bien? bien a ver ¿qué más les puedo contar? sí solamente les voy a contar este slide y con eso termino entonces el término interesante o algo nuevo que ocurre en este lagrangiano de Yang Mills tiene que ver con la pinta de este lagrangiano de Gage el G-Munu G-Munu la traza de G-Munu G-Munu recordemos quién era G-Munu un par de slides atrás G-Munu lo habíamos escrito de esta manera cuando yo multiplique Bueno, perdón Y este g mu no se parece mucho al f mu nu El f mu nu tenía esta pinta Era la derivada Pero otra vez me equivoqué Este mu es un nu El f mu nu era la derivada mu de a nu Menos la derivada nu de a mu Bueno, acá es muy parecida La derivada mu de w nu Menos la derivada nu de w mu Esta primera parte es igual que el f mu nu Pero como el grupo es no abeliano Me aparecía esta constante de estructura Me aparece este término adicional Que fíjense que es cuadrático en los campos de gauge Este es un término lineal Este es un término lineal Este es un término cuadrático Entonces, cuando multiplique g mu nu por g mu nu Voy a tener que multiplicar esta cosa por sí misma Entonces me va a aparecer este término por sí mismo Me va a dar esto al cuadrado Pero después van a aparecer términos que son El producto de un w con este término Que va como w al cuadrado O sea, va a haber términos que son proporcionales a w al cubo Entonces cuando multiplique esto por el término cuadrático Y después cuando multiplique esto por sí mismo Va a ser un término de cuatro w De cuatro campos de gauge Y fíjense que esto al cuadrado no depende de g El término cúbico depende de g Y el término cuártico depende de g al cuadrado Entonces, en el caso de el f mu nu Nos quedaba solamente esto ¿Sí? Mientras que en el Lagrangiano de Ian Mills Tengo términos cuadráticos en los campos de gauge Tengo términos cúbicos en los campos de gauge Y tengo términos cuárticos en los campos de gauge ¿Sí? Y eso lo puede interpretar de la siguiente manera Los términos cuadráticos Los puedo pensar como que Viene un campo de gauge A donde yo estoy observando las cosas Y sale un campo de gauge Y esto lo llamo el propagador ¿No? Entra a un campo de gauge Como viene un fotón Sale un fotón O sea, es la propagación de un fotón Recuerden que en el f mu nu f mu nu Que aparece solo términos cuadráticos en el amu Es la propagación del campo electromagnético ¿Sí? Es la propagación de un fotón ¿Sí? Estos términos cúbicos En doble b Los puedo pensar como que viene un doble b Y salen dos doble b ¿No? Y que eso tiene una intensidad Que es proporcional a g Porque esto es proporcional a g Y los términos cuárticos Los puedo pensar como que Viene un doble b Viene otro doble b Y salen otros dos ¿Sí? Y esto viene con una intensidad Que es proporcional a g cuadrado Entonces En el caso del electromagnetismo Estos dos términos Cúbicos y cuartos No aparecen Porque al ser el grupo abeliano Este término no aparece Entonces estos dos bichos No aparecen Entonces en el caso de uno En el caso del electromagnetismo Tengo un fotón Y avanza Y no se acopla con nada Mientras que en este caso Yo puedo pensar que tengo Recuerden que g Era la constante de la exponencial Que la vez pasada habíamos llamado q Y que asociamos con la carga eléctrica Bueno, g es como si fuese la carga El análogo de la carga eléctrica En este caso Entonces esto Lo que me está diciendo Es que los campos de gauge Se acoplan consigo mismo O sea, yo puedo tener Es como si tuviera un fotón Y que decae en dos fotones Y entonces se acopla Con otros fotones Porque estas cosas Tienen carga eléctrica Tienen el análogo De la carga eléctrica Y el término De cuatro De cuatro doblebes Bueno Es algo análogo Es como si viniesen dos fotones Interactúan entre sí Y me dan otros dos fotones Y la interacción es proporcional A la carga al cuadrado O sea La cuestión Analítica De lo que nos dicen las cuentas Es lo que está escrito en los slides Pero la interpretación física Es muy interesante Porque en este lagrangiano De Gamil Aparecen estos dos términos Que lo que nos dicen es que Los campos de gauge Interactúan consigo mismo ¿Sí? Interactúan consigo mismo De dos maneras Con un vértice De tres patitas O con un vértice De cuatro patitas Y con Intensidades distintas Esta intensidad Es proporcional a la carga Y la intensidad De este proceso Es proporcional a la carga Al cuadrado Es como que Si los fotones Interactúasen consigo mismo ¿Sí? Con algo proporcional A la carga eléctrica O proporcional a la carga eléctrica Al cuadrado Como ustedes muy bien saben Los fotones No tienen carga eléctrica Y es por eso Que no interactúan consigo mismos Porque los fotones Del electromagnetismo Interactúan Con las cargas Con las cosas Con carga eléctrica Un fotón Es el responsable De decirle a un electrón Que hay un protón Que tiene carga eléctrica Entonces el fotón Interactúa con el electrón Que tiene carga eléctrica E interactúa con el protón Que tiene carga eléctrica El fotón es una partícula Que interactúa con cosas cargadas Como el fotón No tiene carga eléctrica El fotón no puede interactuar Consigo mismo Entonces No existe un fotón Que interactúe con otro fotón Y eso significa Y eso se puede interpretar Del hecho de que En QED En la región de QED Estos dos términos No aparecen Entonces Lo único que puede ocurrir Es que el fotón Se propague No interactúa con nada Con nada proporcional A la carga eléctrica Viene un fotón Sale el mismo fotón Esto se llama El propagador Justamente En este caso De teorías de Young-Mills Los campos de Gage Pueden interactuar Consigo mismo Con cosas proporcionales A la carga Entonces Si los campos de Gage Interactúan consigo mismo Es porque Y los campos de Gage Interactúan Con cosas cargadas Lo que sea Esta carga G Entonces los campos de Gage Tienen carga en sí mismo Es como si fuesen Fotones con carga eléctrica Que interactúan Que además Pueden interactuar consigo mismo Y pueden interactuar De estas dos maneras Dependiendo de cuán grande O cuán chiquito sea G Dominará Este 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 canal O este canal Entonces La física De este Lagrangiano De Young-Mills Es Mucho más rica O tiene Otras características Que la física De Lagrangiano De QED Que vimos La clase pasada Porque Lagrangiano De QED No tiene Estos términos Y entonces Los campos de Gage No pueden interactuar Consigo mismos Mientras que En estas teorías de Gage De Lagrangiano De Young-Mills Los campos de Gage Pueden interactuar Consigo mismos Y ellos mismos Porque ellos mismos Están cargados Y eso abre Un panorama Completamente distinto Estos Lagrangianos De Young-Mills Involucran Una física distinta Y por eso Que la clase que viene Vamos a ver Una aplicación De un Lagrangiano De Young-Mills Específicamente Entonces Con esto termino Además me quedan Nada Son seis y media Y ya hablé Demasiado Y vimos Demasiado Contenido Como verán La clase Del martes Pasado Y la clase de hoy Ahondan Sobre un mismo tema Que tiene que ver Con simetrías De Gage En la clase pasada En un caso general Y sencillo En simetrías De Gage Del grupo 1 La clase de hoy Evolucionamos Un cachito más Un caso más general Y vimos Simetrías de Gage Del grupo S-U-N Este Lagrangiano De Young-Mills La clase pasada Vimos que El Lagrangiano De Dirac Ante la transformación De grupo 1 Nos dio el electromagnetismo Y ahora nos gustaría Ver Que podemos sacar De este Lagrangiano De Young-Mills Y eso será el tema De la clase De las clases Que siguen Pero la clase F fue un poco técnica Entonces yo les pido Encarecidamente Que traten de ir Sobre las cuentas Que están en los slides Y terminarlas Para convencerse De cómo es técnicamente Que funcionan Estas pequeñas cosas En la práctica Seguramente van a Van a ser cuentas Que Como las que les acabo De mencionar Que es importante Que las hagan Para entender Cómo funcionan La estructura De estos Lagrangianos ¿Sí? Porque si no entienden La cuestión técnica Es difícil De entender La cuestión física ¿Sí? Y las clases Subsiguientes Van a hacer Sacarle jugo A estos Lagrangianos Aplicarlos Para describir Alguna cosa De interés físico ¿Sí? Ir más allá De la formalidad Que vimos En la clase ¿Está? Bueno Muy bien Entonces Nos quedamos sin tiempo Respondimos Algunas dudas Al principio De la clase Me escudo en eso Para no responder Las dudas Hoy Ahora Pero si quieren La clase que viene Podemos Podemos Volver a hacer Un breve resumen Y discutir Las cosas Que no les hayan Quedado claras De la clase De hoy ¿Está bien? Entonces Diferimos Las consultas Para la clase Que viene